Muy buenas tardes, bienvenidos al evento del Día de los Muertos. Quería dar saludos a mi familia, a la familia Sánchez Márquez, y les deseo lo mejor en este día. Buenas tardes, mi nombre es Rosalba Fuentes, le mando saludos a la familia Fuentes de Tarimoro, Guanajuato. Hola, buenas tardes, mi nombre es Erika, le quiero mandar saludos a mi familia Pesio Anguera, y que pasen muy buenas tardes. ¡Feliz Día de los Muertos! ¡Feliz Día de los Muertos!